Hola amigos de Atacupress.p, hoy vamos a continuar con los resúmenes de los tomos de Carcaptor Sakura Clear Card y esta vez nos toca el tomo 6 del manga justo a una semana de que se lance el nuevo tomo 7 de Clear Card la historia está cada vez más interesante porque en el tomo 5 todo indica que Sakura está creando las cartas de manera inconsciente y aunque Eriol intentó comunicarse con Shaoran y los guardianes Kaito ya tomó una decisión y no permitirá que sigan contactándose ¿Qué es lo que va a ocurrir? En el tomo 6 tenemos más detalles sobre esta trama pero antes de continuar no se olviden de que si les gusta Carcaptor Sakura pueden suscribirse aquí abajito al canal de Atacupress y activar la campanita, ahora sí comencemos El tomo 6 empieza con una historia al parecer bastante lejana una tribu que está conformada por los magos más antiguos de Europa tenían entre sus miembros a los hechiceros más poderosos ellos podían volar o podían encontrar cualquier cosa incluso hablar con animales o eliminar cosas de este mundo al instante pero un día en ese clan nació una niña y todos tenían muchas expectativas de su poder sin embargo aunque comenzó a hablar y caminar esta pequeña niña no mostraba ningún tipo de señal de poder alguno esta situación era cada vez más extraña e incómoda porque esta niña era hija única de dos magos muy poderosos dentro de la tribu además esta familia de magos sabía que el niño que había nacido en un clan más lejano el clan Lee de Hong Kong tenía poderes magníficos y que iba a ser el próximo líder la niña se sentía cada vez más sola porque no tenía nadie con quien jugar ni hablar y tampoco sus padres estaban con ella por eso se refugió en los libros y los personajes de aquellas historias se convirtieron en sus únicos amigos luego de conocer esta triste historia nos trasladamos al presente y es que este es el pasado de Akiho ella despierta con un rostro lloroso por recordar su infancia una triste triste infancia afortunadamente ahora tiene a Momo, a Kaito y a sus amigos de la escuela lo curioso es que esa misma mañana Sakura había tenido un sueño muy triste donde aparecía una persona que se sentía muy sola su papá Fujitaka le contó sobre los sueños y cómo es que pueden cambiar si es que una persona es consciente mientras sueña así que si es que soñaba nuevamente con esa historia podía despertar dentro de su sueño y hacerla sonreír y como era fin de semana esa misma tarde Akiho visitó su casa y como en Car Capture Sakura nunca falta buena comida Akiho y Sakura cocinaron unas riquísimas croquetas que quedaron buenísimas y pues en su cuarto Kero hablaba con Yue y confirmó que Akiho no despierta ningún tipo de poder mágico es entonces cuando Yue le contó que había decidido visitar a Shaoran y así acaba el capítulo 25 del manga pero en el siguiente tenemos otra historia hace no mucho tiempo atrás había un niño bastante solitario que fue separado de sus padres después de su nacimiento no tenía ningún familiar cerca sin embargo su magia era muy poderosa podía volar, hablar con animales encontrar cosas y borrar cosas al instante y sí, estamos hablando de todas esas habilidades que tenían los miembros del clan de Akiho pero en este caso él decidió integrarse a otro clan que quería su poder pero que al mismo tiempo le permitió conocer mucho más sobre la magia y esta es la historia de Yuna de Kaito de regreso a la casa de Sakura Kero recuerda que todo empezó cuando el libro de las cartas Klo fue abierto por Sakura recordemos que de alguna forma este libro fue encontrado y guardado en la casa de Sakura por su padre Fujitaka y el vínculo más cercano es que Fujitaka es una de las reencarnaciones del mago Klo al igual que Eriol mientras tanto en la casa de Shaoran se iba a armar una muy buena porque Yukito llega y se transforma en Yue para confirmar que las cartas Sakura se encontraban con Shaoran por supuesto lo cuestiona y Shaoran confiesa que sí lo ocultó todo y no le contó nada a Sakura porque el inmenso poder que tiene Sakura podría descontrolarse es entonces cuando aparecen las cartas luz y oscuridad que de alguna forma se dejaron robar con las cartas Sakura y están seguras de que van a continuar apoyando a Shaoran pero de ahí pasamos de nuevo a la casa de Sakura y aquí a Kijo visita la biblioteca de Fujitaka que tanto quería conocer ¿qué tipo de libros están guardados en la biblioteca? aquí tenemos Libre y Bonis y Celaeno Fragments un par de libros vinculados a un mundo misterioso y recuerden que tenemos algunas curiosidades sobre estas publicaciones así que se las estoy dejando como video recomendado por aquí arribita de regreso con la historia de un momento a otro todo cambia y parece que la casa de Sakura se convierte en otra dimensión y una llena de relojes aquí encontramos a Sakura y a Kijo encerradas y de esta forma concluye el capítulo 26 del manga el capítulo 27 tiene como inicio la casa de Shaoran y aquí parece que Yue quiere golpear a Shaoran pero lo que realmente quería hacer era advertirle que iba a acercarse de alguna forma porque quiere reflexionar sobre la mentira que está detrás de todo esto Yue quiere que Shaoran sea sincero con Sakura porque ella se está dando cuenta de que Shaoran le oculta algo lo cierto es que el mayor reto no es solamente proteger a Sakura sino protegerse a él mismo porque si le pasara algo a Shaoran Sakura también se pondría muy triste después de esta escena Kero llama desesperado porque había ocurrido algo y él no podía salir del cuarto entonces Shaoran pide ayuda a las cartas Sakura para eso utiliza la carta The Fly que le da unas hermosas alas como nunca nunca antes habíamos visto y de verdad es que uno se queda embelesada con esta imagen por horas pero no podemos quedarnos tanto tiempo porque luego de eso ellos deciden irse a la casa de Sakura y aquí tenemos la continuación de lo que había ocurrido en la casa de Sakura resulta que Akiho parecía otra totalmente había alejado a Sakura e incluso Sakura no podía mover ni un solo músculo lo más extraño es que desde la propia Akiho se podía escuchar no una sino varias voces estas voces le ordenan atrapar a Sakura entonces Akiho intenta utilizar algún tipo de misterioso poder para atraparla sin embargo Sakura no se va a dejar vencer tan rápido y utiliza Gale y luego utiliza Flight y Mirror para intentar escapar junto con Akiho en ese momento Kero logra escapar pero también en escena ingresa Kaito y resulta que detiene el tiempo justo cuando Shaoran y Yue aparecen en el lugar aquí acaba el capítulo 27 pero en el siguiente tenemos a Kaito reflexionando sobre un misterioso poder que al parecer desprende la casa de Sakura Kaito asegura que es como una barrera que protege a toda la familia y además nos enteramos de que sabe mucho más de lo que pensábamos porque conoce que Toya tiene poderes mágicos y aunque no cree que él fuera el que hizo la barrera si sabe de que se trata de una especie de magia que resguarda esa casa pero como sabe todo eso Momo nos lo dice porque Kaito pudo leer parte de las memorias de Sakura y de la familia luego de darle un misterioso regalo a Akiho para que se lo entregue a Sakura y por si lo dudaban Kaito también sabe sobre el libro Cloud y por lo tanto también sobre los guardianes que se encontraban en esa biblioteca mientras Kaito y Momo seguían chismeando Sakura mueve un poquito su dedo y Kaito ya no puede esperar más y regresa el tiempo a pesar de que Momo le advierte que esta acción le acortará la vida además es la primera vez de que vemos a Momo tan ruda porque advierte a Kaito para que solamente regrese el tiempo algunos minutos atrás y no horas atrás como él pensaba hacerlo entonces Kaito regresa el tiempo justo antes de que Sakura y Akiho ingresaran a la biblioteca todo pareciera de que Kaito obedece a Momo para no tener que ser testigo de su verdadero poder y bueno ¿qué es lo que pasó entonces? cuando regresó el tiempo Sakura y Akiho continuaban comiendo y es en ese momento cuando Akiho recibe un mensaje de texto en el que Kaito le comenta que estaba un poquito malito con fiebre así que Akiho decide regresar a casa y pues la visita a la biblioteca queda postergada nuevamente como el tiempo había regresado por supuesto que las cosas en la casa de Shaoran también eran diferentes primero Shaoran se había ido a preparar té y luego Kero sí llamó a la casa pero esta vez se comunicó con Yue allí le contó que no había pasado nada extraño con la visita de Akiho y que ella regresó a su casa muy pronto mientras tanto Yue le confirma que las cartas Sakura se encontraban con Shaoran justo antes de acabar el capítulo Sakura sabe que ha pasado algo extraño pero no está segura de qué se trata y mientras lavaba los trastes su dedo también se sentía algo raro pero hasta ese momento no recuerda nada de lo que había cambiado lo hará en algún momento no se preocupen porque hay más en el siguiente capítulo el número 29 con el que acabamos el tomo 6 tenemos un nuevo inicio de semana Sakura para variar se despierta tarde y tiene que ir a la escuela pero esta vez con el uniforme de verano en el camino se encuentra con Shaoran que luce espectacular como siempre con este nuevo uniforme y por supuesto este tierno momento es captado por la cámara de nuestra adorable amiga Tomoyo todo estaba muy bien hasta que nos enteramos de que Kero y Yukito andan un poco soñolientos en los últimos días pero hasta ese momento no había mucha preocupación ¿qué pasó después? en la clase de costura Tomoyo muestra sus cualidades mientras que Sakura escuchaba como Akiho hablaba de Kaito y es que él tiene una personalidad bastante misteriosa pero al mismo tiempo es de aquellas personas que ocultan algunos de sus sentimientos y esto sí nos recuerda bastante a Shaoran de un momento a otro Sakura se da cuenta de que había unas tijeras que al parecer habían cortado las cortinas de la clase pero luego de eso pasamos de inmediato a la casa de Akiho porque aquí Kaito se había dado cuenta de que Sakura estaba por crear una nueva carta y aunque no necesariamente sea la carta que al parecer está buscando sabe que el resto de las cartas serán de gran ayuda para su propósito además aquí vemos el libro de Akiho este misterioso libro que es mucho más que un cuento y es que Momo nos confirma de que no había sido utilizado por más de 100 años en este mismo libro se guarda una magia sorprendente una magia tabú y el plan de Kaito es usar esa magia con la ayuda de Sakura Kaito cree que las cosas no salieron tan bien hace 100 años al usar ese libro porque no había magia suficiente para emplear ese hechizo tan poderoso y aquí se descubre uno de los grandes misterios de esta historia y es que este libro es uno de los objetos que Kaito se había robado de la asociación de magos y por supuesto está la propia Akiho que según el mismo Kaito es un artefacto mágico y por eso es que habíamos visto en los capítulos anteriores como Akiho había sido manipulada el tomo 6 de Cardcaptor Sakura Clear Card concluye con esta gran revelación de Kaito sobre Akiho como un artefacto mágico y con el libro como un objeto mágico que se había robado de la asociación de magos Akiho luce un hermoso vestido muy misterioso también lleno de relojes y todo tiene que ver con el tiempo la clave probablemente la tengamos frente a nuestros ojos pero por ahora tenemos cada vez más preguntas lo primero que viene a mi cabeza es que la biblioteca de Fujitaka puede guardar una clave para el futuro de esta historia y es que algunos de los libros que están allí parece que estaban en la búsqueda por Akiho y por supuesto que podrían ser otros libros mágicos al igual que el libro de las cartas Chloe que estaba guardado en ese lugar otra cosa muy reveladora de este tomo que es uno de mis favoritos es que Shaoran tiene las cartas Sakura las cartas Chloe que Sakura convirtió con su propio poder de la estrella y ahora las está utilizando Shaoran pero esto no quiere decir de que las cartas tengan un nuevo dueño en realidad ellas le siguen perteneciendo a Sakura la pregunta es si en algún momento las cartas se podrían quedar con Shaoran sobre todo por este inmenso poder que tiene Sakura otra pregunta muy importante es cuál es la verdadera forma de Momo y a la que al parecer Kaito teme y es que nosotros hemos visto una figura de una especie de dragón ¿es acaso Kaito o es acaso Momo parte de esa magia? esta y otras preguntas las podremos responder en los siguientes capítulos de Cardcaptor Sakura Clear Card recuerden que esta serie se publica en Japón cada mes en la revista Nakayoshi de Kodansha y si les gustaría apoyar esta serie pues les estoy dejando un tutorial por aquí abajito para que puedan comprar la versión digital de esta revista además no se vayan a olvidar de que Clear Card está siendo publicada en español por la editorial Norma de España y por la editorial Ibrea de Argentina ojalá que también salgan muy pronto en México pero mientras tanto pueden ir coleccionando ambas versiones o si prefieren tener la versión en inglés pueden comprarla desde Amazon que está disponible hasta el tomo 5 y la próxima semana en septiembre sale el tomo 6 en inglés espero que les haya gustado este vídeo no se vayan a ir sin dejar un comentario por aquí abajito con las preguntas que creen que deben ser respondidas muy pronto en esta trama muchas gracias por suscribirse al canal de Otaku Press y si les gusta Sakura recuerden activar la campanita y si les gusta y si les gusta y si les gusta y si les gusta